un garage para dos carros entramos al área de sala con un zócalo de madera su puerta es totalmente de madera con su shock hidráulico para que no se somate un baño de visitas área de comedor sus gradas son totalmente de madera cocina con top de cuarzo se dejó este ambiente aquí con pérgola para la hora de una reunión social sea más amplia instalación de televisión en la pérgola su patio acá está su cisterna tres mil galones y una mesita para que se pueda comunicar con la cocina área de planchador lavador y secador patio de lavandería dormitorio de servicio completo con baño azulejo hasta la parte de arriba un saludo y por lo menos de la parte de abajo